Bienvenidos a nuestra primera sesión de clase del curso Teorías de la Comunicación. En esa sesión nos acercaremos a los conceptos, modelos y la epistemología de la comunicación. Empecemos con la sesión. Muy bien. A ver, ¿qué vemos en esta infografía de Pictoline que se llama Palabras que no existen en español? Aquí hay algunas palabras en distintos idiomas. Por ejemplo, esta palabra en alemán que significa un plan ingenioso que haces cuando has tomado de más. O una palabra en holandés que plantea dedicar tiempo de manera consciente o simplemente no hacer nada. Tenemos palabras en finés que tienen que ver con la valentía extraordinaria ante una situación adversa. Y así distintas palabras o en japonés rodearte o bañarte de la naturaleza. Tenemos esas palabras en español, es decir, una sola palabra que plantea ese concepto. ¿Qué otras palabras no existen en español? ¿Y para qué usamos las palabras? Quizás ahí lo que se nos viene a la mente es que usamos las palabras para comunicarnos. En la sesión de hoy abordaremos temas como qué es comunicar y, de todas maneras, pensar en el rol que tenemos como futuros comunicadores. Empecemos entonces por pensar, por acercarnos a este concepto y por reflexionar acerca de lo que es comunicación. Aquí hemos planteado diversas definiciones de autores para quedarnos finalmente con una que nos pueda servir para el curso. Seguramente hemos visto ya otras. Obviamente estamos estudiando comunicaciones, pero vamos a ver esta de Wright. La comunicación es el proceso por medio del cual se transmiten significados de una persona a otra, significados de una persona a otra. Vamos a ver Galicia, Arias Galicia. La comunicación es un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos qué? Datos, ideas, opiniones, actitudes para comprender y actuar. Parecida a la anterior, pero acá tenemos no solo el intercambio, la transmisión, sino tenemos la comprensión y la acción. Vamos con William. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas y actitudes. No solo es la transmisión y recepción de ideas, sino de actitudes. Interesante. Vámonos con Héctor Maldonado. Es el proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos, sentimientos, mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o un efecto determinado. Acá encontramos un elemento sustancial que es la reacción o el efecto que plantea la comunicación. En el caso de Sereno y Mortensen, plantean que este proceso de comunicación tiene este proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un determinado contexto. Aquí nos centramos en un determinado contexto. Finalmente, el concepto de verlo, que es un autor que nos va a servir y nos va a seguir a lo largo del semestre, se entiende que es cualquier fenómeno que presente una continua modificación a través del tiempo o cualquier operación o tratamientos continuos. Ya no estamos hablando solo de la transmisión de mensajes o la transmisión de ideas. Entonces, quizás sea bueno volver al origen de la palabra. ¿Qué significa comunicación? Comunicar en latín significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Acá lo que encontramos es un vínculo con un otro que implica la transmisión de mensajes, que implica el entendimiento de un determinado mensaje, pero en un contexto, que no solo implica un emisor, sino también un receptor, distintas ideas. Vamos a seguir con los temas de hoy. He planteado ya de qué hablamos cuando hablamos de comunicación y quizás sea importante responder esta pregunta. ¿Es lo mismo comunicar e informar? Porque de pronto, de la respuesta a esta pregunta, encontraremos y pensaremos en nuestro rol como futuros comunicadores. Veamos las imágenes que tenemos en la diapositiva y pensemos. Tenemos un megáfono, ¿no es cierto? Tenemos un teléfono y tenemos un chat. Vamos a acercarnos. McBride plantea que la información tiene que ver con la transmisión de mensajes codificados, un código, ¿no es cierto? Puede ser escrito, puede ser una lengua y demás, códigos, ¿no? Transmitidos unilateralmente por un emisor. Es decir, hay alguien que transmite el mensaje. Alguien da un mensaje. Eso es información. Mientras que la comunicación se basa en el intercambio. No solo doy un mensaje, sino intercambio, que se produce por medios de signos y símbolos entre los individuos. En el primer caso, vemos solo un teléfono transmiten mensajes, pero en el segundo caso que vemos un chat que dice, ok, vemos ahí intercambio. Finalmente, lo interesante es que nos comunicamos para obtener una respuesta. El intercambio es clave, ¿no es cierto? Yo comunico algo porque espero una respuesta. Podemos pensar en la respuesta de distintas maneras, pero eso es algo que hay que plantear, que pensar y sobre lo que hay que reflexionar. Muy bien. Entonces, ya que hemos pensado un poco de que se habla cuando se habla de comunicación, la comunicación y la información son lo mismo, y ya estamos en el momento en el que estamos hablando de intercambios, será fundamental detenernos a pensar en los elementos de la comunicación, ¿no es cierto? Para que se produzca una comunicación, tiene que haber estos, participan estos elementos. Vamos a ver, en verde tenemos al emisor, ¿no es cierto? Que es la fuente de comunicación, es la persona que transmite el mensaje. En amarillo, al otro lado, tenemos al receptor, que es quien percibe el mensaje. Y si vemos el concepto de comunicación, tiene que ver ese que percibe el mensaje, que luego dará una respuesta y se convertirá en el emisor. Este mensaje se da de una forma simbólica, es decir, tiene un código, ¿no es cierto? Un código, y el mensaje viaja hacia el otro, así no sea un mensaje de texto, sino puede ser un mensaje hablado, a través de un canal. Quedan el código y el canal, el mensaje, que es este contenido, estas ideas, estas datos, estas opiniones que plantea el emisor hacia el receptor. Y todo se da dentro de una situación. Para que se produzca la comunicación, el receptor debe existir un marco común, experiencias, conocimientos previos necesarios, para que pueda darse comunicación, ida y vuelta, ¿ok? Muy bien. Seguramente, cuando hablamos del tema de, hay el canal, el mensaje, de qué estamos hablando específicamente, pensamos qué, pero la comunicación es escrita, es oral, de qué manera se da, ¿no? Entonces, es importante detenernos y pensar que nosotros conocemos distintos tipos de comunicaciones, comunicamos de manera distinta. Vamos a pensar. Los que tienen que ver según la clase de signos que empleamos, y los que tienen que ver de acuerdo a la relación que se establece entre emisor y receptor. ¿Qué implica la de signos? Una es la comunicación verbal y lingüística, que puede ser oral o escrita, usamos palabras, ¿no es cierto?, lingüística, ¿no es cierto?, palabras, las hablamos en un idioma, tenemos frases, sea escrito o sea oral. Y por el otro lado, tenemos la comunicación no verbal, saludar dando la mano, hacer adiósito, hacer chao, ¿no? Utilizamos mucho las manos, guiñar un ojo, ¿no? Esta comunicación no verbal. Eso tiene que ver según los signos, palabras, lingüística o no verbal. Pero también podemos encontrar distintos tipos de comunicación en función de la relación que se establecen entre el emisor y el receptor. Es decir, la comunicación bilateral, que es de los dos lados y de vueltas intercambio un montón, y la comunicación unilateral. Yo te doy un mensaje. Yo espero una respuesta, pero esa respuesta no implica que tú me digas algo, sino puede ser una actitud o diferentes posturas. Finalmente, entramos a los niveles de comunicación, ¿cierto? Estamos hablando así de todos los elementos básicos, qué es comunicación, hemos hablado de cuáles son los elementos, tipos de comunicación y ahora niveles. Entonces, el primer nivel es el nivel interpersonal, ¿no es cierto? Tiene que ver con cara a cara, usamos todos los sentidos, hay contacto físico, ¿no es cierto? Un contexto físico y compartido, ¿no? Interpersonal, entre las personas. Luego está el intrapersonal, que tiene que ver la comunicación que yo establezco conmigo mismo, ¿no? Introspectivo, fenómeno psicológico, yo pienso, ¿no? Como en las películas que hay una vocecita que me habla adentro, ¿no? Pero yo estoy pensando, hoy debo hacer eso, hoy debo hacer eso, hoy debo hacer eso, mira, recuerda cuando te dijeron. Ese es el interpersonal. Interpersonal, comunicación con un otro. Intrapersonal, comunicación conmigo mismo. Y luego, encontramos la grupal o la masiva. La comunicación grupal tiene que ver más o menos con una comunicación entre tres y ocho personas. Podemos pensar nuestro grupo de amigos, podemos pensar un grupo de personas con las que trabaja en la universidad, quizás mi familia. Y tenemos en general una tarea en común y por eso nos estamos comunicando. Mientras que la comunicación masiva, que es la que nos interesa mucho como futuros comunicadores, tiene que ver con un emisor conocido, por ejemplo, un youtuber, por ejemplo, un influencer, ser, por ejemplo, el conductor de un programa, ¿no? Y una audiencia desconocida y heterogénea. Es decir, esta persona le habla a un montón de personas que no necesariamente conoce y que son distintas. Y uso de un medio artificial a través de, como les decía, un canal de YouTube, un canal de televisión, la página de Instagram, la página de Facebook, etc. Y luego encontramos el nivel intermedio, que es decir, la comunicación mediática, la utilización de canales artificiales. Y a veces, en esta comunicación, el receptor no siempre es desconocido. Acá hay una cuestión importante porque a veces en las redes sociales, pensemos en una persona que tenga un grupo de seguidores, pero que no sea una cuestión así tan masiva. Aquí encontramos un tipo de comunicación intermedia. Muy bien. Entonces, con la información, con el trabajo, con el tema de hoy, ¿qué es lo que podemos pensar y qué cosa podemos llevar de esta teoría a la práctica? Como comunicadores, es muy importante, es fundamental pensar en la comunicación desde la formulación del mensaje hasta cómo puede ser interpretado por alguien que lo reciba. ¿No es cierto? Yo, como emisor del mensaje, tengo que pensar en un receptor, tengo que pensar en el código, en el tipo de comunicación, en el nivel de comunicación. Y es importante que piense que me comunico para obtener una respuesta. Y como principales conclusiones de la sesión, podemos plantear tres. La primera es que la comunicación implica el intercambio, mientras que la información solo se da de un lado, del lado del emisor, que da un mensaje, no espera respuesta. Luego que los elementos de la comunicación, como hemos dicho, son el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código y el mensaje situación. Y finalmente, es fundamental entender que la comunicación tiene distintas formas y distintos niveles. Gracias. 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 Gracias.